Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Yo de verdad no sé si es que la anterior edición de Gran Hermano VIP fue demasiado buena, si el poco tiempo de espacio entre una edición y otra me está llegando a cansar, pero yo con esta edición no estoy empatizando casi nada. Vamos a comentar la gala de anoche a ver si podemos encontrar la razón de ese desánimo por mi parte con esta edición. Ya les digo que es bastante grande, así que vamos a comenzar. No sin antes recordarles que la campaña de crowdfunding para mi libro ya está en marcha, podéis haceros mecenas, dependiendo de la cantidad aportada podéis recibir unas recompensas u otras, y solo por el hecho de participar en el crowdfunding entras en el sorteo de una tarjeta regala de 50 euros de Amazon, que eso ya corre a cargo mío, ese es un detalle personal mío para ustedes. Entonces, vamos allá con Gran Hermano, les dejo el enlace del crowdfunding abajo en los comentarios como siempre, y vamos a comenzar. A ver, yo sé que todo el mundo está muy hypeado con Hugo, pero hay una cosa que no me gusta de él, varias, pero en concreto una. Muchos en Twitter lo comparan con la reina inca, con Miriam Saavedra, pero hay una cosita que Miriam Saavedra hacía muy bien y este señor no sabe hacer. Cuando Miriam Saavedra se metía en un problema, se defendía sola, muchas veces ni Verdelín ni Coala intervenían y la dejaban sola, y ella tenía para defenderse todo el mundo. Pero hay algo que noto en Hugo que no me gusta y es el hecho de buscar a de esto. Dile, dile lo que me ha dicho, venga, repite lo que yo te... No, 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 o sea, defínete tú, no metas a tu gente porque a lo mejor los problemas de esa gente no son los tuyos, defínete tú solito y deja de meter a nadie de por medio. Puedes hacerlo, todo el mundo lo ha hecho. Miriam Saavedra, la cual tú conoces muy bien, lo hizo durante tres meses y no le tembló el pulso para dictaminar algo sobre alguien. No necesitaba que nadie le diera la razón, no necesitaba que nadie le diera la cara por él. Y lo digo por otras cosas, como por ejemplo, llamar a amigo a Gianmarco después de dos o tres días y decir, porque Gianmarco había dicho algo de él en el confé con él delante, y dijo, bueno, lo único que no me gusta de Hugo es esto, y dice, ay no, qué feo que me digas eso aquí, un amigo, no sé qué, qué amiga, tú quién eres. O sea, no, chico, no, estamos aquí y ya llevamos una semanita y poco y no estamos hablando de amistad, yo no sé ustedes, pero yo tardo por lo menos meses, incluso años, en tener una amistad en condiciones. Y no le pido a nadie que se parta la cara por mí, es que eso me parece ya de no tener la suficiente seguridad en ti mismo, Hugo. Puedes desestabilizar solo una casa de 15 personas, pero no puedes defenderte tú solo, siempre necesitas que alguien te apoye, no. A mí me gusta la gente auténtica y que tira para adelante. Verdelí y Koala casi nunca defendían a Miriam cuando Miriam se metía en algún tipo de embrollo en directo, en la gala y tal. ¿Por qué tienes que hacerlo tú? ¿No puedes hacerlo simplemente para defenderte? ¿Tienes que meter a alguien de por medio? Pregunto. Bueno, supuestamente hicieron una tregua que duró menos que mi última dieta, es decir, yo no creo que duró ni 24 horas. Bueno, ha habido un enfrentamiento entre Dara y Alba. Eso ya me lo veía venir porque el carácter de Dara y el carácter de Alba, yo lo comenté cuando se fueron confirmando estas chicas, son demasiado iguales. Son muy impulsivas, estallan, son muy venidas arriba, digamos así que no tienen reparo en ponerse a pegar cuatro gritos. Son caracteres que a la vez son muy iguales y a la vez muy distintos, porque Alba es más así, como diciendo, picajosa y Adara es más de a la yugular directamente. Sabía que iba a explotar por cualquier chorrada, aunque yo antes de la gala de ver estos vídeos que estaban poniendo a la gala, obviamente mutilados y censurados, pues yo estaba viendo el 24 horas y estaban hablando a la Marte tranquila, pero bueno, supongo yo que eso no interesa en una gala. Bien, hubo un acercamiento entre Hugo y Antonio David Flores, que si bien Antonio David lo noté como que quería ser conciliador con Hugo, no creo que las razones fueran meramente pacifistas. Creo que había una razón de interés del público. Lo quiere, lo ha salvado con el porcentaje mínimo de expulsión. Yo no necesito a este señor en contra, lo necesito a mi lado. Entonces creo que se ha hecho un poco de caquita y está viendo un poquito de estrategia en esto de llevarse a Hugo a su terreno. Pero vamos, que no fue posible. Una cosita más que no me gusta de Hugo, que si bien considero que es un mal necesario para la casa, en este momento, en esta casa llena de victimistas y de teatreros que no paran de llorar, llevan una semana y medio y parece que acaban de volver, de ver la tumba de la luciérnaga, pues Hugo, cariño, tampoco me gusta eso de que cuando alguien está intentando hacer las pasas contigo empiece, pero es que me han dicho esto y esto. Vale, sí, lo sabemos, pero vamos a intentar hacer borrón y cuenta nueva. No, 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 pero es que ha sido... A ver, no insistas tanto. Remover la mierda cuando se está intentando llegar a un acuerdo de empezar de cero no es adecuado. Es como cuando discutes con tu pareja y te dice lo olvidamos todo y tú sigues repitiéndole 40 veces lo que ha hecho mal. Pues entonces no lo estás perdonando, simplemente quieres seguir R que R. Y a mí eso me parece de cansino y puede llegar a cansar porque puedes convertirte de ser el apartado a ser, y el marginado, a ser el victimista. Entonces, un poquito de comedida. Hay que ser más inteligente. Lo estaba hablando con mi amiga Labané. Digo, este niño no es inteligente porque a mí me pones este vídeo. Yo no vi el 24 horas en este momento. Entonces, si a mí, que soy, vamos a decir así, si yo fuera galero, o los que solo ven las galas, y me pones este vídeo, yo veo un Antonio David Flores que está intentando reconciliarse con Hugo y un Hugo que está a la defensiva. ¿Ven la diferencia de ver una gala y ver el directo? Entonces, ese vídeo tiene que estar mejor tratado. Lo que no puedes ponerle la facilidad a Telecinco de que lo edites de manera que tú quedes como un coñazo de señor. Porque yo sinceramente veía a Antonio David venga, sí, vamos a empezar de cero, por la convivencia y el otro. Es que no sé cuánto. El vídeo está editado así, pero es que el que no haya visto el 24 horas va a creer que Antonio David es un conciliador. Entonces, Hugo usa la estrategia bien empleada. No permita, no deschanza a esta gente para que luego digan, ves, es que es un cansino, está obsesionado, entonces, chico, relájate tú y cambia de táctica, decir, vale, y cuando veas algo que no te guste o te vuelvan a insultar, mete cizaña. Pero no repitas que te han insultado hace dos días en una conciliación y en un acto pacifista. Que yo sigo que él sin creerme a Antonio David Flores, que ayer dije, bueno, se ve que al menos el muchacho, pero es que no quiero decir que Antonio David sea bueno, sino que al menos dijo, mira, vamos a parar, mi intención es que la gente no me odie por ir en contra del favorito, yo creo que es así. Pero simplemente que haya un paz, que ya les digo yo que duran más mis intenciones de dejar de fumar. Y luego este discursito de que Hugo atenta contra la dignidad de los integrantes de la casa. A ver, ¿por qué un señor atenta contra la dignidad de nadie? Vamos a ver. Atentar contra la dignidad es que el señor Kiko, alias el Cantinflas, no voy a llamarlo más nunca Cantinflas, porque para mí Cantinflas es un artista como la copa de un pino y no merece que yo llame a este señor así porque no tiene el talento necesario para llegar a ser Cantinflas. Gracias. Bueno, el quejico, que eso sí se los voy a decir, que está todo el puñetero día quejándose, ese sí que atenta contra la dignidad. Ponerle el pijama de tu exnovia a tu actual novia solo para provocar, eso sí que es no tener dignidad, muchache. Así que no, mira, por ahí sí que no paso. Puede que Hugo no sea de mi devoción, pero aquí hay que ser imparcial. Y ahí tiene razón Hugo. ¿Cómo que atenta contra la dignidad y la moralidad de la casa? Pero ¿quién de los que están ahí adentro son ejemplo de nada? Díganme un ejemplo, me quedo esperando... Ninguno. Mira, de verdad, vuelven de la publi y están todos cantando juntos, unidos, jamás serán vencidos. Este tipo de torpeza es lo que va a hacer que vayan desfilando uno a uno mientras Hugo se salva. A lo mejor llegará una semana donde Hugo no sea el menopotado, pero seguirá siendo de los favoritos para quedarse en la casa porque estas torpezas me dan ganas hasta de salvar a Hugo yo, que lo odio. Es que yo de verdad no soporto a Hugo. Yo no podría estar un día entero con Hugo. Con Miriam Saavedra sí, porque es una locura un poco más llevadera. Pero lo de este señor no me gusta nada, pero es que lo están haciendo de tal manera que me está empezando hasta a caer bien el muchacho y estoy empezando a obviar las cosas que me molestan de él porque me molestan más las cosas que hace esta gente de manera tan torpe. Y estamos hablando de personas que han estado supuestamente expertos en televisión, que el otro va hablando, el quejico va hablando de que es experto en televisión porque tiene un programa que se llama Mujeres y Hombres y Viceversa. Primero, que no es tu programa, el formato es de media sed y tiene una presentadora que está por delante de ti y segundo, no es un programa del que por lo menos yo no iría presumiendo por ahí y tampoco tiene nada de malo, pero tampoco estás presentando El Saber y Ganar, muchachos, un poquito de humildad. Bueno, hicieron un juego de estos de gente de seis años mentales de pasarse hielitos en la boca, era una prueba mandada por el súper, algunos las habían puesto cositas picantes y tal y yo noté un poquito de tensión sexual entre Hugo y Antonio David Flores. ¡Ay, me encanta! De verdad, este es el carpeteo que yo me merezco, un broco de monta y un maricón de montaña, como dice Raquel Revuelta. Me gusta, me gusta la idea, me gusta la pareja, dos muchachos que no soporto pues que se unan y dejen de dar por saco a la casa. Nos hicieron unas preguntas, ya sabes, los tu y a Noemí le preguntaron que si prefería dejar de vestir de brillo durante el resto de su vida o pasar un año con Hugo y ella decidió no usar el brillo, así que imagínate si está cansado el muchacho. A Dinio le preguntaron que si se arrepiente de haber tenido amistad con Hugo y a Dara y ha dicho que no. A Hugo le preguntan que si se fía de alguien y obviamente dice Dinio y a Dara. Yo no daría tanta... Vamos a decirlo así. Ahora hablaremos de ese tema porque lo tengo apuntado pero yo no daría tanta confianza a Dinio, al menos de momento. Bueno, a Noemí le piden que por favor sea la chica divertida que vimos en los Jitsi King y que se deje de ser la loca neurótica que estamos viendo en este reality porque de verdad yo pensaba que lo hacía para hacer la gracia pero es que me estoy dando cuenta de que a veces cuando empieza a invocar al Señor de los Cielos lo hace en serio. Bueno, a Dinio le dicen que no se fíe de todos los que le llamen hermano. Aquí quiero hacer yo un énfasis que era lo que yo iba a decir. Tampoco es factible fiarse de Dinio porque yo a Dinio lo noto. A ver si ustedes comparten mi teoría de Dinio que se lo pasa muy 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 bien con Hugo y a Dara pero luego cuando está con la mayoría es como que se quiere... se lo hacen sentir culpable de pasárselo bien. Se embajona, agacha la cabeza y dice sí es verdad. Qué mal he hecho en pasármelo bien con esa gente. Noto como que lo intentan llevar al terreno y lo consiguen. Y una persona tan manipulable no es buena para un reality porque deja de ser auténtico y sigue a la persona. Cuando está con Adara y Hugo todo son risas y cuando está con el resto noto como que es en plan sí, tenéis razón nos hemos pasado. Pasado de que se lo estaban pasando bienísimo en esa fiesta que hasta en vídeo me dio a mí no haber estado ahí para tirar uva en plan ¡Ah! Bueno y luego a Hugo le dicen que por qué trata a Dinio y a Dara como ciervo prácticamente y luego se queja del cejas con Mila por ejemplo. Me parece una pregunta muy lógica pero yo no veo a Dara como sirvienta de Hugo y a mí como ese señor me diera una sola orden de hecho yo de Guadaliz es que no te va a echar ni la audiencia. Bueno luego hubo un momento un poco así un poco raro porque Dinio se quedó dormido no a posta se quedó dormido como muchos nos hemos quedado dormidos y más en una casa donde no tienes reloj vale y tenía que mirar el numerito este para darlo como contraseña para coger la comida y si fallaban no puedes coger la comida entonces bueno se quedó dormido se disculpó le dijeron que no pasaba nada y que tal y él creía recordar el número pero resulta que él dijo 23 y era otro número pues bueno resulta que todo era buen rollo sobre todo el quejico le dijo que no pasaba nada que eso no podía pasar a todos que había estado de huerga y tal pero cuando falló el número el Dinio pues a la espalda empezaron a criticarlo luego cuando vino Dinio suavizar un poquito el tono pero vamos que bien dieron saca y luego nos quejamos de los demás pero que sinceramente prefiero un desquiciado como Hugo que esté todo el día diciéndome no me gusta esto de ti no me gusta esto de aquí que le digas a Dinio no pasa nada y cuando se va el haga eso me parece mucho peor bien llegaron los posicionamientos y detrás de Dinio se puso Mila y Kiko Mila empezó a echar una retahila y aquí viene otra de las cosas que no soporto de Hugo Castejón y ustedes dirán te gusta o no te gusta no me gusta pero quiero que sigas la casa es que estoy con ideas contradictorias pero no me gusta que cuando alguien está hablando lo interrumpa aunque sea para defenderse aunque sea para matizar algo ¿por qué no me gusta? bueno pues porque ustedes saben que yo aparte de estar viendo la gala tengo que estar escribiendo un poquito más o menos los temas de los que va lo que dice cada concursante no un guión pero si bien tener apuntada la frase exacta que dice cada concursante para yo intentar hacer un vídeo lo más coherente posible si este señor está interrumpiendo cada dos minutos a mí por ejemplo me está jodiendo un poquito el vídeo porque ahora Mila tuvo tantos parones que no puedo decir exactamente cómo era la historia pero básicamente se estaba quejando de lo mala persona que era Hugo Castejón que tampoco lo considero yo mala persona lo considero intenso eso sí y luego él lo dijo que lo que más le molestaba eran los palmeros y por eso se ponía detrás de Dinio porque lo consideraba un palmero de Hugo y digo yo pues como tú tengas que nominar a todos tus palmeros te vas a quedar sola en la casa bueno detrás de Noemi se puso a Dara no podía ser de otra manera no se iba a poner detrás de Dinio ni de Hugo y detrás de Hugo toda la casa bien hablemos un poco del CEJA si bien no pusieron los vídeos que yo escuché comentar a Enrique García YouTube que es otro canal que yo sigo que ha comentado gran hermano sí que lo he podido ver en Twitter y no han pasado esos vídeos vale quiero matizar una cosita del CEJA a mí hay un tipo de personas que me jode muchísimo y son estas personas que está viendo que todo el mundo está limpiando y dice hago algo hay limpio o algo como que limpio o algo vamos a ver es una puñetera casa donde viven 14 personas que eso tiene que oler no me lo quiero ni imaginar siempre hay algo que hacer esa actitud de ayudo como que ayuda ponte a hacer algo si ves que el baño está sucio limpias el baño si ves que hay que fregar losas pues te pones a fregar losas odio a esta gente que es así miran yo tengo una familiar que no voy a dar nombres porque luego se me echan al cuello que a lo mejor tú estás haciendo de comer y viene y dice necesitas ayuda y claro que le vas a decir no para cortar pero es en plan bueno hay que lavar la lechuga y tal y dice vale y se va y a lo mejor cuando ya tú estás terminando de fregar la losa que te quedan dos vasos y dice te ayudo y es en plan estoy terminando y dice ah vale y luego se va o si tiene ocasión se va de la casa pues esa gente a mí me saca de quisi mira de verdad le ponen a la Alba Carrillo la foto de la boda de Feliciano López que no para de nombrarlo y luego se queda así ah no la novia está muy bonita y tal y de fondo a Noemí viva los novios viva y hasta yo me vine arriba y empecé viva bravo bravo si yo concuerdo con este usuario y yo querría ver a estas chicas más a menudo por la casa porque seguro que esta chica la Estela Grande se reía con Diego Matamoros de Macoque porque la consideraba un mueble seguro me los imagino en la casa diciendo joder la Macoque tanto que lo iba a desfasar en el VIP y ni se le ha visto pues mira Estela cariño tu Estela es muy corta bueno y a Dara le dicen que es incoherente que corrija a la gente que le llamen perro pequinés a Hugo pero luego ella le llame Cantinflas a Kiko yo quiero recordar y corrijanme ustedes si me equivoco que Kiko dijo el primer día que no le importaba que le llamaran Cantinflas para nada pero a Hugo nadie le ha preguntado si le molesta que lo llamen perro pequinés a lo mejor no es la misma gravedad yo de todas maneras veo que son insultos muy infantiles como cuando llamaban Jafar a Maezu pero bueno si este es el concepto que tiene esta gente de faltarse al respeto yo soy más como la veneno bueno un usuario no perdió el tiempo para llamar Hu a la querida Estela para que no sepa un Hu significa un Quien que es lo que se preguntó la gente cuando anunciaron a esta chica como concursante confirmada yo también me lo preguntaba a Nuria le preguntan que si pudiera elegir un camino muy bonito y al final de ese camino estuviera Omar o un camino más feo y al otro lado estuviera Jean Marco porque no están intentando vender un carpeteo que a quien cogería dice pues Omar dice la gente ahí porque chica vamos a ver si han tenido sexo es una cosa pero es que aparte de eso tienen una amistad y tú no vas a cambiar una amistad buena y sincera por un chico que acaba de conocer por muy mono que sea pues la verdad que el Jean Marco a mí no me hubiera importado pasarme los hielitos con él ahora la prueba hubiera durado días porque yo diría ay Jean Marco que no se pasa el hielo al maestro yo le preguntan que por qué se sorprende de que se fueran a ver si supuestamente él es adivino y lo podría haber adivinado ay mira de verdad esto es un vamos a ver esto es demagogia ¿por qué? pues porque mira te lo digo yo que llevo años tirando las cartas del tarot si tú no tienes un soporte delante tú tampoco vas a adivinar por la puñetera cara tú necesitas unas cartas delante para tú saber interpretar lo que puede pasar o no otra cosa es Rapel que dijo este gran hermano lo va a ganar no sé quién y no lo ganó a Jean Marco le preguntan si creen que Kiko lo está picando porque le gusta o porque le tiene envidia o algo así bueno el Jean Marco no sabe ni dónde está parado el pobre muchacho y por cierto hablando de Jean Marco por favor dejemos de nombrar ya el temita de las jugas como para vamos a ver estamos en una época donde estas cosas son muy delicadas y hay que cogerlas con pincitas como para ahora yo sé que a lo mejor el muchacho no se expresa correctamente porque no habla el castellano fluidamente perfectamente y la ironía y el doble sentido no lo entienden pero acusar a alguien de pegar a una mujer por tirarle un racimo de uvas en el culo pues yo la verdad no no y menos en un contexto de cachondeo que como he dicho que no cogieron unas cópetas de perdigones y le dispararon las uvas a la cara que no que fue un momento de juego un momento de broma que yo soy el primero que si hubiera visto algún tipo de pseudoagresión soy el primero que se marca un vídeo a mi me viene bien ese contenido pero no lo hay a Kiko le preguntan que si según él Hugo está dentro por Miriam Saavedra que si él está dentro por Sofía o por Gloria Camila y esta pregunta me encanta vamos a ver el chiquillo ya lo ha explicado ha sido diplomático hemos tenido políticos también en GHB no solo personajes televisivos el chico ha sido diplomático ha sido cantante yo la faceta cantante de Hugo pues no me gusta como no me gusta la mayoría de sus cosas pero bueno aquí estamos y el chico ha tenido un currículum y ha trabajado ¿por qué va a ser menos que tú? ¿por qué trabajas en un programa de buscar pareja guionizado? pregunto no, no porque yo a lo mejor vale hay que ser justo y si el chico ha sido diplomático y pues y embajador o no sé qué mierda pues oye eso es un currículum y un buen trabajo vamos a ser sinceros ya lo quisiera yo para mí yo iría a comer ferro rocher a casa de la presle y yo señora usted nos ha conquistado así que dejemos de desprestigiar los puñeteros trabajos de los demás a Irene le hacen una pregunta de básica que es que ¿qué chico le parece más guapo de la casa? ¡qué guay! ¡qué interesante! al ceja le han dicho que ha pasado de ser el ceja al quejas para ti bueno entonces a David Flores le preguntan que qué le parecerá a Gloria Camila que él esté de tan buen rollo con Kiko cuando supuestamente le ha dicho cosas muy graves y él dice que no ha escuchado nada que no tiene constancia a mí me cuesta creer que una persona que está tan metida en el mundo de Telecinco no haya visto esas declaraciones sinceramente creo que se está haciendo el loco porque quiere tener el camino abierto para llegar a la final siendo la pacifista de la casa ella Antonia David de Calcuta bueno luego se ha formado un drama entre Dinio y Nuria porque Dinio le dijo que tenían una amiga en común y la otra se ha ofendido porque a ver si van a pensar la gente que como mi amiga es actriz porno yo también lo soy a ver cariño Nuria que eres tan moderna para tus tatus y tus pintas y un poco atrasada en el tiempo para otras cosas yo puedo tener amigas de todos los gremios yo no me yo tengo amigas prostitutas tengo amigas pues mira tengo amigas abogadas tengo amigas yo que sé tengo amigas que han hecho porno y a mí no me molesta que sepan que soy amigo de esa persona ¿te avergüenzas de tu amiga por su profesión? pregunto porque la primera que está tratando a tu amiga denigradamente eres tú a Anabel le ponen un en plató le ponen un tuit de estos mal rolleros de Maezú que le gusta Maezú encende la mezcha ella no cambia y luego le dijeron que Anabel lo que había fallado de ella lo que yo dije que no era la Anabel de salva me ocupa que esta Anabel estaba como neurótica así estaba como muy preocupada de caerle bien a la mayoría y que no fue ella misma y cuál es tu recompensa no es por apellidarte Pantoja es porque tu concurso fue un cuñazo bueno y al público nos dieron la oportunidad de meter algo una paletilla algo para que ellos comieran para que se lo pasaran bien y que creen que votamos el público que le dieran un disfraz de chorizo y que se lo ponga Mila por supuesto me encanta bueno señores eso ha sido todo espero que les haya gustado a lo mejor en las cosas que he dicho y el contenido que he hecho han averiguado el por qué esta edición se me está haciendo un poquito cuesta arriba pero bueno que nada después de grabar el vídeo estoy diáfano y con ganas de seguir viviendo el 24 horas no sé me vengo arriba grabando espero que les haya gustado que se suscriban que le den like que lo compartan que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo y recuerden que de gran hermano nos vemos ya el miércoles y si estás aquí por mí pues mañana nos vemos en un siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!